Hoy no es un día más, hoy puede hacerse realidad un sueño. Después de 12 años defendiendo el escudo de España, puedo clasificarme para un mundial. Volviendo la vista atrás, sonrío al ver hasta dónde hemos llegado. Rumanía puede marcar un antes y un después en la historia. Queremos ser el primer equipo en lograrlo. Experiencias como esta marcan la vida de un futbolista. Estáis preparadas, estáis capacitadas, sois sobre el papel mejores. Pero eso se demuestra en el campo. Y por lo demás, suerte chavalas, con muchas ganas, con mucho ánimo. Y al final, tanto sacrificio tiene su recompensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!